Un saludo a los peruanos, me están preguntando por qué. Un saludo para todos mis peruanos, los quiero muchísimo. Las actividades del Miss Universo iniciaron y Miss Perú Camila Escribens ha deslumbrado con sus diferentes atuendos. Camila Escribens se ha mostrado emocionada tras su llegada a El Salvador y comparte departamento con Miss Venezuela. ¡Mis Venezuela! Camila salió del Perú con un atuendo amarillo que fue muy criticado, sin embargo, apareció en el aeropuerto de El Salvador con un atuendo rojo, resaltando su belleza. Camila, me están preguntando por ti. Muchos fanáticos del Perú, un saludo a la gente. Este se envió. Además, se lució con un vestido azul y celeste floreado. ¡Buenos días, chicos! Posteriormente, un atuendo fucsia que llamaba la atención. Para las sesiones de fotos, se vistió con un traje dorado y en otras ocasiones con trajes blancos. Un saludo a los peruanos, me están preguntando por ti. Un saludo a todos mis peruanos, los quiero muchísimo. Te amo, Camila. ¡Bellísima, Perú! Te amo, Camila. Sin lugar a dudas, Camila ha impresionado con su actitud y los especialistas de la belleza no dudan en ubicarla como posible ganadora del certamen. ¡Perú! ¡Qué hermoso! ¡Bien! ¡Italia! ¡Suscríbete! Juan Carlos Colina. ¡Él es espectacular! ¡Suscríbete! ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y se parte de Break! ¡Por YouTube!